Hay algunos medios por ahí que te han inmiscuido, mencionado en cuanto a que te catearon tu residencia en Ciudad Madero y que traes órdenes de aprehensión. A ver, cuéntanos, ¿cómo está la cosa? No, no, no. Digo, para que nuestro público lo oiga de viva voz. No, afortunadamente o desafortunadamente fue una noticia, seguramente por algún medio electrónico, ya la acordada de buena fe, pero también pudo haber sido de mala fe, en el sentido de que habían cateado mi casa, lo cual es definitivamente incierto, no ha pasado nada en mi casa, yo ando totalmente tranquilo junto con mi familia, de tal manera que es algo que sí lastima y molesta, porque no es posible que a medios nacionales los engañen, dándoles una noticia totalmente falsa. Pero también, si fue de mala fe, pues yo me dedico a la política y obviamente por alguna razón me está inmiscuyendo. Pero eso yo creo que nos fortalece porque seguimos trabajando muy fuerte aquí en Reynosa, con la fórmula que encabeza Enrique Peña Nieto y con los excelentes candidatos que tenemos aquí, como Reinaldo, como Gabriel, como los candidatos al Senado. De tal manera que vamos a seguir con mucha fuerza trabajando. Y tú sabes que el trabajo mata gritos. Bueno, licenciado, pues muchas gracias por esta aclaración. Yo creo que ahora sí no va a quedar duda.